¡Gracias! ¡Mi sueño cumplir! ¡Mi casa está aquí! ¡Súbete! ¡Queremos oír tu voz! ¡Ay, gracias, Maika! Un detalle. Es que en la furgo lo único que me queda para pintarme las uñas era la tinta china de los Rotricks de Lucas. Y luego sale fatal. ¿Te importa soplar para que se me seque? ¡Buah! ¡Qué aburrimiento! ¿Después de esta parada cuánto queda para llegar? Unas cuatro horas todavía. ¿Cuatro horas? ¿Solo? ¡Soporno! ¿Qué pasa? ¿Que en cuatro horas no le da tiempo a que se le seque la pintura de las uñas? Yo sé por qué está tan nerviosa. A mí no se me pasa nada. No me fío de ellos. Les tengo fichados. Les he investigado y ya les conozco mejor que vosotros. A ver, tampoco es que nos conozcas tanto. Lo sé todo de vosotros. Incluso lo que creéis que habéis olvidado. Como el último pañal de Laura. El aparato dental de Karol. Pero si yo nunca he llevado aparato. Pero es mi aparato de dieta. Bueno, no nos desviemos del tema. Aquí está lo que buscaba. Vi como Sara lo tiraba ayer. ¿Un chimpancé se escapa del zoo municipal? Pues sí que eras guapa de pequeña, Karol. ¿Qué te paso luego? Mira, son Sara, Marcos y Lucas de pequeños. Y este es el pueblo donde tocamos hoy. Así que tocamos en el pueblo de Sara y sus hermanos. ¿Por qué no nos habrán dicho nada? Pues porque con los chulitos que son les tiene que sentar fatal ir de tenoneros. Pues no podemos desaprovechar esta oportunidad del destino. ¿Qué opináis? Estoy contigo. Se lo comentamos a Laura y montamos algo. Ya es hora de que tengan lo que se merecen. Sí. Marcos, ¿no crees que ya le has sacado todo el zumo a esa naranja? Estaba haciendo aros. Aros de naranja. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué? En serio. Eso dijeron. Ya es hora de que tengan lo que se merecen. ¡Ay madre! ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué nos van a hacer? ¡Cállate! ¡No lo sé! ¡No me agobéis más aún! ¡Ay! ¿Y si hacen una pancata de mi cara cuando llevaba gafas de culo de botella como Lucas? Yo no pienso subir a ese escenario. Tenemos que hacer algo para no actuar hoy, chicos. Ya lo tengo. ¿Por qué no fingimos que me da un calambre? ¿Que te da un calambre? Es que no sé. ¿Tú qué opinas, Lucas? Que a mí me da lo mismo. No, lo mismo no. Que dos calambres va a quedar muy raro. A ti te va a dar... ¿Un ataque de apendicitis? ¡Jo! Eso mola más. ¿Por qué no me puedes dar a mí el ataque de apendicitis? A ver, Marcos. Uno. Yo no quiero participar en esta bobada. Y dos. ¿Dónde está el apéndice? Vale. Está bien que lo tenga él. Pero, chicos, ¿qué hacéis aquí todavía? Venga, a la furgo a cambiaros. Que salís al escenario en 15 minutos. Oscar. Sí, soy yo. Dile al control de sonido que ponga a la Macarena o a Paquito el Chocolatero. Me da lo mismo, ¿vale? Y le dices a Raúl, de luces, que juegue con ellas. ¿Vale? Sí, es que hay que entretener al público. Que ha habido un retraso. ¿Qué pasa? Pues que... ¿Qué? Creo que Lucas se encuentra mal. ¿Qué? Lucas, hermanito. ¿Qué te pasa? Tienes mala cara. Lucas. No te duele muchísimo nada, ¿eh? Ay, sí. Sí, sí, sí. Parece que no me encuentro muy bien, ¿eh? Hermano. ¿Qué te pasa? Que... Que me duele aquí. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Llévame a mí! Pero bueno, ¿y ahora qué le pasa a Marcos? Lo de Marcos no tiene remedio. Pero... ¡Llévate a Lucas! ¿Qué? ¡Tiene un ataque de apendicitis! ¡Tenemos que llevarlo al hospital! Sí. Rosa. Sí, localiza a Laura. Sí, seguramente esta noche tendrán que tocar solo ellos. Los Pop4U. Es que hay que llevar a Lucas al hospital. Luis, por cierto, una pregunta. ¿La póliza del seguro hasta dónde nos cubre? Sí. Solo casos de parto. Suficiente. Me lo llevo. ¡No! ¡No! ¡Te he dicho que me lleves a mí! ¡No! 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 Sé que esos niñatos iban a darnos nuestro merecido, ¿no? ¡Ja! Mira cómo me río. Buenas noticias. Lucas no tenía apendicitis. ¿Y ese flemón? Pues más buenas noticias. Como abría tanto la boca cuando gritaba, se dieron cuenta que tenía una muela picada y se la han sacado. Pero como todavía puede hacer los coros, si os dais prisa, aún tenéis timbo para un par de temas. ¿Qué pasa? Con lo que se lo han currado los chicos para que tengáis lo que merecéis. Pero bueno, ¿a qué vienen esas caras? Vais a ser los protas por un día. Saben que estáis en vuestro pueblo. Y los chicos me han pedido salir antes para haceros una presentación por todo lo alto. ¡Como grupo principal! ¿Qué? Por fin ha llegado el momento que todos estabais esperando. Con todos vosotros, la cantante más sexy y con la mejor voz de todos los escenarios. ¡Sara! El bajista más flemón. ¡Digo Molón! ¡Lucas! Y el. Y el. Batería más. Enrollado... ¡Marco! ¿Qué ha pasado con las dos? Marco. ¡Majarme! Me hubiera preferido que me extirparan el apéndice de verdad. Marcos, ¿no crees que ya le has sacado todo el zumo a esa naranja? Estaba haciendo aros Luis, por cierto, una pregunta ¿La bóliza del seguro hasta dónde nos cubre? Solo casos de parto ¿Chimpancés escapa del zoo municipal? Pues sí que eras guapa de pequeña, Karol ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué él llévate a mí? ¿Y a Marcos qué le pasa ahora?